que transamando chis gamer yo soy dragón y vamos a darle a estos goles que ya metió el primero poder latino y aquí la repetición de este gran gol vean nada más que bombeadita la lleva el manco squad ya con sus victorias con el barrer y un servilleta y dragón vamos a ver los goles porque metió poder latino su gol y creen ahí venía yo también de rebote y no le pegué pero eso no es todo tenemos que pegar el balón con todo y bueno aprovecho este momento para mandarles un saludo todos ustedes que nos hacen favor de vernos darle like suscribirse y estar pendiente de todos nosotros gracias a todos en particular a todas las personas que hacen posibles sus vídeos como alex primes a pues ahí está el gol del bar muy bien a todos los muchachones que nos ven a él y al marcus y a toda la banda les poca y damon que me un saludo al visito al donitas bimbo y a toda la gente banda que nos ve gracias al christopher que también es el favor de vernos acompañarnos en los streaming a todos ustedes y todo el club felices felices fiestas cumpleaños todo lo que sea porque luego pues ya esos vídeos ya salen mucho después de que cumplieron años fiestas no lo sé pero bueno aquí estamos los goles del manco squad y bueno íbamos ganando 3-0 y tenemos que meter otro gol aparte del que hemos tenido ahorita y bueno bueno se iba a poder que se llevar con todo y de rebote y tomé nada más me la dejó ahí y dije pues va para adentro ahí está el gol de un error garrafal del equipo contrario y pues bueno ya a partir de este vídeo empezamos vamos a empezar a escuchar las voces del juego espero que también las puedan escuchar ustedes con calma porque hemos tenido problemas con los audios y luego pues uno ahí bien emocionado en el juego y nos pone atención ya hasta que está en la edición de estos vídeos es cuando nos damos cuenta pero ahí está otro disparo muy bueno de vidra con la vez que se la rifa ese muchachón es bueno la verdad vamos a contratar para que se vaya la selección mexicana a meter goles porque vean qué golazo qué golazo a ver que sí bueno pues aquí otro gol más del manco squad bueno pues ahí está viendo más que golazo tipo chilena tipo chilena señoras y señores vemos la oportunidad para que grandes de otra perspectiva manda al centro y poder latino y miren como la barra de chilena es bonita en el puro estilo de hugo sánchez claro que sí este golazo que nos aventamos épicos épicos nada de esos vuelos repetidos así que vuelan y todo eso nos dan goles aquí espectaculares ahí está elevar también voló por encima de todos nosotros y bueno aquí está el golazo del bar el bar el bar el bar off gods y ahí bueno me dejaron ese regalito dije pues no lo voy a desaprovechar y va para adentro de ese golazo para todos ustedes bueno andáis y van al spot que dicen que gracias por las clases que nos dio de rock el libro llevamos meses rogándole para que nos enseñe a volar y nada más nada tenemos que hacer clases particulares o de auto aprendizaje y así es pero bueno ahí está luego también jugando con nosotros metiendo sus golazos y ahí está ese regalito que me dieron también no lo vamos a desaprovechar y pues metiendo el gol bueno este carro que la edad me ha gustado me ha gustado este carro y vamos a ver más goles con este carro pero híjole ya ya tenemos el preferido pronto más adelante en vídeos sigan viendo estos vídeos para que vean de qué hablo de qué carro hablo ya tenemos el carro espectacular que siempre quise tener que he mencionado en los vídeos que mencionó siempre que juego ese título y bueno pues ya saben de qué carro hablo cuando lo vean es más cuando salga este carro cambiaremos la portada para que sepan cuál carro es la verdad a mí me gusta mucho soy de la vieja escuela tampoco saben me vayan a emocionar vayan a querer ver el trailer de mira nomás vámonos vámonos la recuperé y solito no vayan a querer que agarre el camión de forma y sasa tampoco de esos juegos feos no no agarramos nada sale y bueno aquí hasta con el tiempo de ver ese gol me dio vamos a tomar tanta agua porque si me emocioné me emocioné como con este golpea nada más y están los goles ahí están los goles para que no digan que no se meten goles bien 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 ahorita pues yo estoy haciendo la copilación de goles aquí no es de que sean todos los goles de dracón sino ahí está por ejemplo no se lo voy a meter ahí el poder no vi que lo metiera dije pues vamos a volar y ahí está volando chiquitillo volando y me la puso él para los que dicen que luego ahí es que no saben volar ahí está ahí está bueno aquí otra más de rompimiento les quitamos el balón y va para dentro nada más pero más al puro estilo ya ya está también van a ver goles que también ya aprendí a adriblar a los enemigos como este que les movió el balón bien acá y ahí está a la barcelera le vamos a jugar el juego el yo yo bonito ahí está y un disparo más allá más más allá del evidente desde la media cancha desde la media cancha metimos el gol aquí no hubo mano de dios no hubo trampa aquí fue clarísimo el gol y bueno así son los goles del manco squad les comentaba que yo los voy poniendo conforme el orden que se van metiendo los goles por ejemplo si hubiera metido poder latino que no alcanzó pues hubiera quedado no pero aquí se van metiendo voy vamos reproduciendo los vídeos de los goles conforme se van metiendo no conforme este pues vaya nos no no queremos aquí acaparar ni lucirnos y decir a yo soy el goleado no 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 así como van así como van y bueno pues hay goles que no metemos porque pues son autogoles son goles así bien tetos que no siento yo que no valen la pena este pues grabar o mostrarles porque van a decir no que igual tan tonto porque comúnmente son los autogoles no que disparas tú y la mete el equipo contrario se presta mucho este juego y ya les mostré algunos vídeos que tenemos por ahí pero pues aquí es que sean goles digítimos para que no salgan con con hits hay comentarios que es que digan a pues te ayudaron a meterlo no lo metiste tú no lo metió lo otro y blablabla entonces para evitar eso esos hates ahí está no mejor así y así lo dejamos ahí está muy bien a jale jalea ya no supe que cual como donde ahí está el spoke y desea estar con el spoke y celebramos no tenemos problema alguno en qué momento con materiales porque hay un vámonos para adentro y vamos a reclamar porque no se está también ya pertenece al manco squad ahí me les fui y dije va para adentro y ya con eso no me despido recuerden suscribirse darle activar la campana de notificaciones para ver más vídeos como este más juegos de rock el league y acompáñanos si quieres ver más steam de rock el league ahí estaremos ya me despido y hasta la próxima felices juegos bye bye no olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos darle like y compartir muchas gracias por acompañarnos yo soy Emi hasta la próxima